Muy bien, muy bien, Toña, para ti estas flores, bienvenidas a nuestro programa. Aquí tenemos a la siempre admirada, Toña la Negra. Aquí te dejo el arreglo, ¿eh? Bueno, ahí se lo guardas. Que por cierto, Toñita está cantando cada vez mejor, de verdad. Yo creo que yo era la única que cantaba bonito. Oye, no seas confianzuda, hombre. Sí, pero pues a usted sí, de veras, ¿qué? A usted sí, lo que sea de cada quien, cantaste más mejor que yo. ¿Qué? Te estoy diciendo que no seas confianzuda con ella, hombre. ¿Por qué confianzuda? Canta mejor que yo. No, 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 no. Mira, ¿verdad que no soy confianzuda? A mí me gusta mucho la gente franca. ¿No la conoces, Toña? Graciosa, así como ella. Ay, ¿de verdad que si a tos se me hace que seamos paisanas? Eso sí, ¿no? ¿No? Ahí sí no se va a poner. ¿A qué? Ni sabe usted de dónde soy yo. ¿De dónde tú eres? Pues yo soy de ahí de Nopalillo. ¿Nopalillo? Ah, acabáramos. Pues... Sí. Sí, patróncita, soy de Nopalillo. ¿A poco también tú eres de allá? No, 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 no. ¿No? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de ese preciosísimo Veracruz. ¿Del preciosísimo Veracruz? Sí, del cuarto carro ocho, cómo no. Ay, yo siento... Mira, ya lo dijo el santo papa y lo dijo en voz en cuello. Solo Veracruz es bello, con su capital, Jalapa. ¡Venga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿A poco ahora me baste a salir con que también así haces versitos? No, yo no, yo no hago versos. No, porque pa' versitos en mi pueblo. ¿Ah, sí? Pues sí, ya lo dice el dicho, que el que es bello, de chiquillo, de seguro es de Nopalillo. Así o lo verás, ahorita le voy a decir un versito, lo verás usted. A ver, a ver, a ver, a ver, sí. Dice así, bien, lo verás usted, dice... El alma se me retoña como si fuera una rosa, porque yo soy como Toña, prietita, pero sabrosa. Mira, a ver, a ver, a ver. Sí, pues, ¿cómo no? Mira, te voy a decir una cosa, en mi tierra no somos tan vivillos, pero somos muy sinceros. Gente buena. ¿Eh? Nos encanta la música. Tenemos un mar encantador. Ay, caray, tan chulo el mar, ¿verdad? Es como si fuera una lagunota grandota con harta agua. Ah, pero eso sí, no vayas a creer. Si crees que es laguna, no te tire porque hay lagarto. Ay, mamacita Santa. Cuídate, cuídate, cuídate. Oye, tú ya lo conoces mal. Ya conozco el mar. ¿Con quién quieres que estás tratando, hombre? ¿Eh? Oígaste, oígaste. ¿Y qué tal es Aztepa a pescar? Ah, no, eso sí no me gusta, Fier. ¿No? No. No le gusta, nunca he podido pescar. Nunca he podido. Oígaste, pues estamos iguales. ¿Por qué? Porque yo tampoco pesco nada. Órale, órale, cuidado. A mí ya me pescaron hace tiempo. Bueno, pues. Pero no pescas porque eres tonta. No, ¿será que aquí no hay mar? No hay. ¿Verdad tú? No hay ni peces, tú. Pero hay marquesote. Uy, tú qué, cuénteme, hasta qué cosa hay allá en Veracruz. Oye, la pesca. Pero eso ni se pregunta. Imagínate que hay... ¿Qué? Una cantidad de mariscos. Ostiones, camarones. Ostiones, camarones. Eso. Pescados de maravilla. ¿Eh? Sí. Bueno, pues no, no, palillo, no hay tanta cosa, Encina. Yo pa' qué le voy a presumir a este. Pues no tiene ni pescado, ni camarones, ni de eso. Pero, viera, este tiene unas milpas grandotas y unos celototes de este tamaño. Mira, mira, mira. Sí. Ah, luego ahorita en tiempo de aguas, viera, este, hay unas tunas, pues, Encina, de altiro grandotas. Eh, pues, hasta parecen sandías. No. Hasta para... No exageres, no exageres. Bueno, bueno, más bien son sandías porque saben a la pura sandía. Ma. ¿Eh? ¿De verdad será tú? De veras, sí. No, pues, Veracruz tiene también cosas. Veracruz tiene... ¿Qué? ...unos pescadazos. Hombre. Que, mira, con uno... ¿Qué? ¿Qué cosa? ...es para que coma todo tu pueblo. Échate ese trompo al uño. Pues, mire, este, yo no es por presumirle, pero allá en mi pueblo pasemos unas tortillas, pero grandotas, con decirle a usted que para voltearlas del comal apenas entre tres gentes. Momento, momento, momento. ¿Para qué quieres tú esas tortillotas tan grandotas? Pues, para hacernos un tacote con el pescadote que sacan de acá de Veracruz. No es lo único de Veracruz, no. Cuéntale, cuéntale. Eso no es lo único que tenemos en Veracruz. No, ¿cuántas cosas hay? En mi tierra hay bailes. ¿Qué bailes? ¿Eh? Sí. ¿Qué bailes? Sobre todo, los zones jarochos son una maravilla. Bueno, pues, también en mi rancho hacemos buenos para la bailada, ¿eh? ¿A poco tú sabes bailar la bamba? ¿Y eso qué? ¿Cómo se baila? Ya lo dice la canción, ¿cómo se baila? Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita. Ay, Diosito, ¿y cuál es esa otra cosita? No, pues, no sé, así dice la canción. ¿Eh? Así dice la canción. Nadie ha podido saber cuál es la otra cosita. Pues, a mí sí me hace que yo lo tengo esa otra cosita. Ay, hija, pues, tienes mucha suerte. Pues, sí, porque en mi pueblo vieras te bailamos la danza del guajolote, el baile de la iguana, Todo lo que quieras, qué pinacate ni nada. Entonces, no sabes bailar la bamba, ¿verdad? ¿Eh? ¿No sabes bailar la bamba? ¿El son jarochos? El son jarochos, tampoco lo sabes. Ay, pues, ¿cómo no? Y yo estoy poniendo baile, lo mismo es chana que Juana. Ah, lo mismo chana que Juana. A ver, que venga un bailarín. A ver, échale unos pasitos, carones. A ver, 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 a ver. Presumida, ándale. No, pero pues es que el joven lo pudo bailar porque él trae tacones, pero yo. Ay, no ponga pretextos. ¿Yo qué? Entonces el joven sabe bailarla así porque trae tacones, nada más, porque trae zapatos. ¿Por qué trae zapatos? Sí. Pues sí, mira, pero yo mira con los jarachos, ¿sí? A ver, hay unos zapatos aquí para el india, para que se te quite lo presumida. Si no, ya te prestan los míos. Es lo mismo chana que Juana. No, no, porque le vayas yo a pegar hasta los juanetes. No, ándale, ándale, ándale. No, oiga, está. ¿Qué canta para bailar esta? Vamos, vamos, ándase allá. Para cantar esta Toña. Siéntate ahí, que ahí estás bien, hombre. Oiga, usted, pero pues a ver, si le puedo yo por favor. Baila y rápida, por presumida te va a pasar esto. A ver, a ver, ahí le va a pasar. Ándale, apúrate, hombre. No tengo tu tiempo, hombre. Ándale. ¡Ay, Dios, no! Fuera, guarachis, fuera. Pues sí, me arranco. Cuando me pongo a bailar moviendo duro en agua, se me hace chiquito el mar para ser un buchi de agua. ¡Cantar, guarachis, fuera. ¡Échale! ¡Ay, qué bonito es bailar! ¡Cantar, guarachis, guarachis! ¡Pero por eso ya se me hace! ¡Cantar, guarachis! ¡Ay, qué bonito es bailar! ¡Cantar, guarachis, guarachis! ¡Pero no puedes zapatear! ¡Cantar, guarachis, guarachis! ¡Ay, repica, pica, pica! ¡Ay, repica, ay, repica, te ando! ¡Qué bonitas, qué bonitas todas las que están bailando! ¡Qué bonitas, qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas, qué bonitas! ¡Échale! ¡Hasta que amanezca! ¡Hasta que amanezca!